Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, les habla su amigo Eduardo Gómez de Huertos Urban Orgánicos y pues en esta ocasión les traigo un riego de goteo, una solución perfecta pues para nuestro maceto huerto como pueden observar mi planta de acelga, de apio, de higuerilla, se pusieron un poco tristes pues porque no tuvieron agua como tuve que salir estos dos días pues las plantas se deshidrataron y entonces decidí ponerles un riego de goteo así que pues acompáñenme a los materiales. Pues estamos de regreso y como pueden ver aquí tengo los materiales este es un dedal, necesitamos una aguja de canebat, necesitamos una botella de un litro aproximadamente ustedes pueden ponerle de un litro, de 237 mililitros como aquella, eso es de su preferencia y pues en esta ocasión pues tengo aquí esta, esta es una tijera pero pues la copo como para rascar la tierra y pues vamos a cavar el hoyo para poner este riego, que este riego lo vamos a poner yo creo que más allá así que pues acompáñenme. Bueno amigos pues ya estamos de regreso y pues como pueden ver ya hice lo que es el hoyo para enterrar nuestra botella, no tiene que ser tan profundo y pues vamos a proceder a hacerle el hoyo a la botella y pues regresamos. Bueno amigos pues estamos de regreso y como pueden observar ahí no se alcanzan a ver pues ya tenemos el hoyo, yo nomás le hice dos y pues vamos a poner la botella le quité la etiqueta que traía y pues vamos a vertir el agua y pues acompáñenme a lo siguiente Bueno amigos pues estamos de regreso y pues como pueden ver ya tenemos llena la botella y pues esto es lo que va a servir para nuestro riego de goteo, ustedes les recomiendo que lo hagan con una aguja más pequeña, no de canevad y pues bueno así que pues espero que les sirva para cuando quieran salir y no tengan quien riegue sus plantas pues también pueden poner estas en sus macetas pequeñas y pues ahí me cuentan qué tal con sus huertos y pues hasta la próxima. Hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal les habla su amigo Eduardo Gómez de Huertos Urban Orgánicos y en esta ocasión les traigo una idea súper buena para nuestras plantas para que la podamos aplicar en nuestro huerto o simplemente también podemos tener plantas interior y como pueden ver aquí tengo una macetita orgánica reciclable XD reciclando las botellas, el plástico miren así es el mecatito con el agua, el mecatito sirve para que suba la humedad a la tierra después las raíces de la planta en algunas ocasiones llegan a salir por debajo y ellas solitas se encargan de absorber el agua los materiales para esto son una botella de un litro, de tres litros, del tamaño que ustedes quieran de tres litros, de cuatro litros, no se crean, bueno no sé si oigo de cuatro litros, no creo que no verdad no me haga canso, esta es una botella de tres litros y como pueden ver aquí tenía yo una igual la partí a la mitad y pues también necesitamos mecate, un mecatito, un hilito y tierra, esta tierra estaba seca, le tuve que echar un poco de tierra, de agua perdón un poco de tierra, de agua y pues bueno como pueden ver aquí ya tengo este, el que les acabo de mostrar y pues acompáñenme bueno estamos ya de regreso y como pueden observar pues ya acabo de llenar mi macetita de tierra ahí está el hilito como pueden observar y por abajo y pues vamos a vertir el agua listo amigos pues le hemos vertido el agua, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí que se sale la tierrita por abajo no se preocupen, suele pasar, perdón por las gotitas de refresco que ahí están, que cochino, no las lavé pero bueno, será a la siguiente porque ustedes saben que esto se hace zarro, el agua hace zarro pues hay que estar lavando la botella y así está nuestra macetita lista para sembrar alguna plantita algunas semillitas y pues como pueden observar aquí también ya tengo unos ejemplares que son unas lechugas de secarola con un diente de león que es una lutaka, familia de las lechugas que muy pronto les haré un video acerca de las especies de las plantas comestibles y plantas ornamentales y pues acá está su raíz, ya tiene un poco de zarro pero bueno, al igual no es mucho problema y aquí tenemos otro ejemplar, miren con sus raíces y el mecate es de naranja y pues se da muy bien, aquí tengo berro, aquí tengo amaranto y aquí tengo una planta de jitomate que por aquí ya tiene su florecita está un poco triste la planta pues porque como ustedes saben estamos de un invierno y el invierno es un, bueno la planta de jitomate es un poco para el invierno y pues bueno así es como lucen, ustedes la pueden utilizar para sus plantas, para maceta de interior para sus ventanas, para su jardín, para lo que ustedes quieran y espero y esto les sirva y pues a ver que tal, ahí me mandan fotos, háganmelo saber en los comentarios que tal si se atrevieron a hacer este experimento y pues hasta la próxima Hola, soy su amigo Eduardo Gómez de Huertos Urban Orgánicos y en esta ocasión les presento este sistema de riego como pueden ver ya tenemos aquí un ejemplo, un ejemplar que se crean y pues acompáñenme a los materiales no tiene que ser necesariamente comprar, no tienen que gastar esto es reutilizar, más ecológico y lo que necesitamos es una pala para acabar unas tijeras para acostar una botella de un litro, de las que ustedes tengan, quieran y este es un galón como de al menos aproximadamente litro y medio esto pues lo voy a conseguir, utilizado y pues bueno, acompáñenme vamos a acabar el hoyo y voy a restar el hoyo y pues estamos de regreso y así quedó nuestro hoyo y ya comemos la tierra no necesitamos que sea tan profundo no hay necesidad de eso como pueden ver aquí tengo una lechuguita una sobreviviente porque pues ya no es temporada de lluvia y pues aquí todo este es un pedacete de lechugas como pueden ver aquí está alineado así que pues prosigamos ustedes tienen a la mano su botella de un litro de refresco de agua, de lo que ustedes tengan bueno, menos de aceite vamos a cortar el cuello el cachón como ustedes lo conozcan en modo de que quede como el tamaño de un vaso bueno, un vaso un vaso de color listo así tiene que quedarnos vamos a tirar el de refresco vamos a ponerlo enjuagadita no va a pasar nada necesitamos agua claro, a lo todo necesitamos agua pero sigamos a cortar el galoncito puede ser el galon más grande, transparente el que ustedes tengan a la mano no necesita que sea opaco tiene que ser lo que ustedes quieran tengan a la mano ven que están esos garrafones galones de agua de 5 o 4 litros de el pura y todo esto pueden ver aquí vamos a echarle agua a nuestro agujero que acabamos de cavar echamos un poquito de tierra para que se incorpore esto es para que la botella quede fija y no se nos mueva cuando estemos echando agua o cualquier cosa así tiene que quedarnos con un poquito de presión para que quede así después vamos a un poquito de agua y después el capuchón lo hemos cortado así vamos a poner otro poquito de agua para que este este lo de arriba nos quede como pueden ver pues dirán y eso que va a ser muy buena pregunta cuando esté a la luz del día el sol cuando haga calorcito lo que va a pasar con el agua es que va a ser vapor después pues se van a hacer gotitas y van a caer esas gotitas a la tierra y entonces va a ser como van a mantener el suelo húmedo e hidratado esto se lo recomiendo mucho para sus huertos incluso para sus macetas este grandes claro tenemos macetas grandes o cuando ustedes quieran sembrar un arbolito pero no tienen la oportunidad de estarlo yendo a regar del diario le podemos poner esto que puede llegar hasta a durar un mes no se confía en tanto hay que estarlo checando y esto no se va a mover para nada esto se tiene que quedar muy fijo y ustedes van a echar el agua por acá así listo esto es para que no entren insectos así es como va a quedar espero y pues te sirva házmelo saber en los comentarios bueno pues ya como pueden ver ya tenemos nuestro sistema de riego junto con nosotros que hicimos y pues consejo recuerda siempre levantar tu basura para no dañar nuestro planeta esto fue todo por hoy y espero y te guste dale manita arriba si es que te gusta compártelo y suscríbete adiós adiós Gracias.